Muy buenas a todos, vídeos cortos para carácteres cortos. Bueno, en este caso, querido amigo, vamos a hacer un consejo que es... Viste cuando vos pones, a veces te hincha los ojos y... Si querés abrir siempre con esta y vos por lo general yo le pongo que no. No, que no, que la aplicación esa no sea predeterminada. Bueno, en este caso vamos a ver cómo hacer que las aplicaciones sean volver y señalar cuál yo quiero que sea la predeterminada del navegador, bla, 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 bla. ¿Qué tenemos que hacer? Configuración o ajuste, búsquelo usted. App y notificaciones, vas ahí. Opciones avanzadas, app predeterminada, estaba antes. Y ahí vos vas jugando con vínculos de apertura y tenés que ir buscando la determinada, la de teléfono, la de mensajería, la de navegador. Yo porque no tengo, digamos, en este momento app de inicio, que es el setup, podría tener otro y podría elegir lo que quede permanente. Pero si yo tuviera otro navegador acá, que yo tengo, la verdad, lo tengo bien Android, Android bien espartano, tendría otra, podría vincularlo y podría jugar con esa cosa predeterminada. Así que, si te pasó eso que a veces pasa, quiero usar esta como pinga y le pusiste ahí, ¿cómo vuelvo? Quiero sacarla, no quiero que se hagan. Esta es una de las maneras, una manera simple, bonita, barata, así que... Uy, esperen que me estoy olvidando de algo, esperenme. Creo que lo tengo por acá. Le mandamos un saludo a Facundo Rivas. Disculpenme que me ha atrasado con los videos. Con el saludo en el video, sobre todo. Así que, bueno, nada. Si tenés algún tip así que quieras compartir con nosotros, que esto y el otro, si no, seguiremos robando, buscando datos sobre esto y haciendo videos sobre lo mismo. Pero si tenés alguno, nombramos ahí, no le pagamos comisión absolutamente de nada. Y solamente le mandamos un saludo. Llámense por pago con eso. Así que, bueno, nada. Menos de tres minutos. Menos de tres minutos. Acá, de este lado, de este lado, para suscribirse. Tenés una campanita, le das a la campanita. No querés escucharme a mí hablar nunca más, no hay problema. Pero pasa, déjalo un bucle, déjalo hacer... No interesa que haya visto. Otra cosa. Bueno, comentarios, lo que ustedes quieran. De este lado tenés dos grupos de Telegram. Están en la descripción, por eso pongo de este lado. Un grupo de Telegram que es para difusión. Y otro, ahí difundo mis mensajes satánicos. No sé, difusión de noticias. Y por el otro, un grupo de chat en donde nos colaboramos, damos una mano. Si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlo. Tal vez pueda contratar a los magníficos. Uy, qué viejo que estoy. Bueno. Y pasen por pandalys.com, su sitio de tecnología. Amigo, nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad. Y que el destino... No nos alcance.